Hola, os voy a dejar un vídeo con soluciones del juego Icomania, que es de los mismos que el juego 4 fotos y una palabra. Por si no lo conocéis, os dejo un link a un vídeo que habla sobre qué va y tiene algunas soluciones. Y nada, este lo voy a subir por categorías. Esta es de personajes, pero si queréis otras categorías, o no está la solución aquí, en 1 a 60, que voy a subir ahora, como ya sabéis, de forma rápida, son fotos, así que durará poco el vídeo, vais a la descripción del vídeo, que está justo debajo, le dais a mostrar más y ahí tendréis más links. Bueno, espero que encontréis la que buscáis. Gracias. 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 Espero que hayáis encontrado la solución que buscabais, pero si no, pues ya sabéis, miráis en la descripción del vídeo, a ver si ya hemos subido más soluciones de personajes o de otra categoría, si necesitáis otra. Y esperamos que os suscribáis al canal y que le deis a me gusta al vídeo. Gracias.